Música Sí, estamos haciendo la jornada electoral del centro de estudiantes. Se postularon dos listas, una del presidente es Valentín de Lorenzi y el otro presidente de la otra lista es Acevar Luciano. Me comentaron que estuvieron con una mesa de debate, estuvieron exponiendo propuestas. Sí, se hizo una mesa redonda y hicieron todas las propuestas de los chicos, hicieron preguntas y se finalizó con un debate. Bien, y hoy se están haciendo las elecciones. Sí, ¿cómo es el tema de la votación? ¿Quiénes votan? Votan todos los chicos desde primero hasta sexto año y tienen que traer sí o sí el documento. Y el que no tiene el documento, no vota. Música Tenemos muchas propuestas para los alumnos, como escucharlos en todo lo que necesiten. También teníamos planteado poner relojes y cosas que hacen falta. Poner toalla de papel en el baño que parece higiénico y hace falta. También, bueno, preguntar a los relojes y poner una paga eléctrica en el segundo piso, como para cuando necesitemos tomar más de por eso. Las charlas con los profesores se hacen más... Yo, si quiero poder llegar a él, también vamos a hacer encuestas a todos los chicos para ver qué precisan. Y también vamos a hacer charlas de sexualidad, de las carreras que se pueden seguir a futuro. Y de drogas y todo. ¿Y el resultado de las elecciones? Bueno, hubo 88 votos en total. 29. Ah, 29. La razón. ¡Fraude! La diferencia entre los votos es de 21. Hubo 4 votos en blanco y 2 anulados. La lista 1 juntó 31 votos y la lista 22, 52. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!